Bailen, anda ya Andrés a bailar Deja, deja la manguera Chinga, acérquense, quedame muy lejos Acérquense Acá Allá, donde está Bibi en medio Dale, no, 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 me vas a mojar, deja eso Adamari Adamari Dale, que bailen Dale, ya se separaron Donde está Bibi en medio Ha, 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 ha Digan adiós a la cámara